Y los apasionados por los pedales de montaña tuvieron una cita urbana con el ciclopaseo La Sierra. Encuentro deportivo que recorrió gran parte del centro de Medellín y ascendió por la Comuna 8 hasta llegar a la ciclovía circunvalar más alta de la ciudad. Un evento que también pretendía visibilizar las obras inconclusas en la Ruta de Campeones. El Parque de las Luces iluminó la partida del ciclopaseo hacia el oriente de Medellín. El grupo de ciclistas fue creciendo a su paso por el centro y el ascenso hacia la Comuna 8 comenzó a dar ritmo a todos los participantes. Luego de pasar por Sol de Oriente y recorrer la Ruta de Campeones, el panorama dejó ver las mejores postales de la ciudad. Estos eventos son importantes porque la bicicleta la estamos utilizando como un instrumento de paz y convivencia. No simplemente venimos a tomarnos una foto o a ponernos un reto y llegar hasta la parte más alta. Reto deportivo con más de 15 kilómetros en ascenso que también sirvió como trabajo de comunidad. Invitando por ejemplo en esta Ruta de Campeones a que el EDU, el Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín terminen las obras del Jardín Circunvalar. El ciclopaseo que contó con la participación de más de 100 deportistas finalizó con una integración con la Policía Comunitaria.